Hey mi gente, buenas buenas, como están? Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias a papá Dios por permitirnos estar aquí de nuevo con ustedes. Aunque en el video anterior no nos fue tan bien como yo quería. Porque esos números salieron y honestamente a mi no me gusta. A mi me gusta cuando salen palé, en una, en dos loterías, cuando agarramos por lo menos tres premios mayores en tres diferentes loterías. Pero así quedamos. No sé si ustedes se acuerdan en el video anterior que les mencioné los números y les dije que me gustaban mucho para la Real en Nueva York. Pues bien, 07, bingo, como les dije, en Nueva York, en mayor, muchas felicidades a todos los ganadores. Y en ley se agarramos un binguito con el 01 en segunda. Ese premio no me gustó, en segunda no me gustan los premios chiquitos, pero hay que darle gracia a Dios por todo. Pero no se preocupen, que mañana vengo explosiva. Aquí está la estrella, mi gente. Aquí está la estrellita. Hay dos números aquí que posiblemente pueda repetir. Aquí es el 0887. 0887. 0887. 0887. 0887. 0887. 0899. 0899. 0447. Está el 98. 0887. 0887. El 9889, mi gente. El 8668. El 4664. Es un palet que siempre le gusta salir mucho en este mes. Y prácticamente le gusta salir junto. 0353. Es un numerito que le gusta salir mucho. El que pueda abonar, se lo puede hacer. Que es un palet que siempre le gusta salir en estos tiempos de septiembre. Estas son las recomendaciones más fuertes para el 11 de septiembre. Vamos a ver si ganamos en todas las loterías, mi gente. En todas. Vamos a ver. Yo le hice un análisis de la estrella. Aparte, quizás las personas se lo encuentren muchos números, pero usted no puede jugarlos todos. Coja lo que más les guste. El análisis de la estrella sale el 0896. 6797. 70. Le voy a explicar. 0860. 9609. 6794. 9746. O 64. Como salió el 7, pueden tirar el 70 con el 47. Ahí está el 74, pero puede venir con el 47. El 78 con el 48. El 98 con el 04. Y el 86 con el 63, mi gente. Ahí están los números que dieron la estrella. Son 8 paletes. Ustedes, si lo quieren jugar, como yo se lo tracé ahí. O si quieren jugarlo, como ustedes gusten. Dirá la gente, wow, son demasiados números. Pero no. Es lo que ustedes gusten. Y los números más fuertes son. Noventa y seis, seis, siete, sesenta. 0660. Y caliente. 0947. 8448. Esos son los números fuertes y calientes de la estrella, mi gente. Bienvenido a todos los nuevos seguidores. Gracias por su apoyo. Griserda Lizardo y Udelkis Lizardo. Bendiciones para ustedes por mil. Así quedan los números, mi gente. Me gustan para todas las loterías. New York tiene dos días dándonos premios. Vamos a ver si agarramos mañana en la real y en la nacional tarde. Para que cobremos temprano. Si a usted le sale un número de eso, ya no vuelva a jugarlo. Juegue los otros. Para que no pierda su dinerito. Aprenda a ahorrar. Aprenda a jugar. Joana, número de este lado. Mil bendiciones para ustedes. Y el 11 de septiembre. Aquí se va a ganar dinero, mi gente. Grábenlo bien, que se lo estoy diciendo. Se va a ganar dinero. Liga su palecito porque viene palé. Bye.